¿Qué es el precio de los vehículos? Hay muchas consultas, los salteños tomaron con agrado la noticia del Procreauto. Hemos tenido más de 500 consultas. El precio de los vehículos no va a subir hasta el 24 de septiembre. O sea que puede y tiene tiempo todavía para reunir los requisitos y traer y presentar la solicitud del crédito. De los 23 modelos tienen libertad de elección de cualquiera de los autos que están. Y de las tres camionetas, que bueno, que está la Toyota Hilux, cabina simple, la Ranger también cabina simple, que tiene dos versiones y la Amarok, que también es cabina simple. Bueno, eso todavía no se ha colocado ninguna, pero hay solicitudes para esas camionetas, que yo creo que en estos días ya están saliendo la contabilización. Para los que no cuentan, digamos, con un capital bastante importante, con un 10%, se puede acceder al vehículo cero kilómetros. Así que bueno, vengo a averiguar si es así. Y hay que ver las tasas también, porque me dijeron que hasta la tasa 36 creo que es fija, después variable, y bueno, ahí es medio complicado. Sé que lo único que sé por los medios es de que es tasa baja. O sea, en comparación, es una posibilidad, digamos, de acceder al auto. El plan dura hasta el 24 de septiembre, el cliente puede venir hasta ese día a solicitar el Procreauto, y nosotros tenemos 30 días más para darle el preacuerdo para que el cliente pueda contabilizar la compra del vehículo.